En 1970, Mauricio Viravent, más conocido como Moris, publicó su álbum debut titulado 30 Minutos de Vida, un histórico disco que nos habla sobre la libertad interna, los falsos hippies y burgueses frustrados. Pero antes de comenzar a hablar del álbum, tenemos que volver hasta 1966, al comienzo el rock argentino y el nacimiento de los beatniks. Los beatniks fueron un grupo formado durante el verano de 1966 en Villagesa, una ciudad que había conseguido popularidad entre los jóvenes debido al fin de Rodolfo Kuhn, Los Inconstantes. En el mismo se mostraba Villagesa como una ciudad de jóvenes libres, drogas y amor. Debido a esto, Moris, al igual que tantos otros jóvenes de la época, decide viajar allí y abrir un boliche llamado Juan Sebastián Bar. Es aquí donde surgirá la primera formación de los beatniks, con Javier Martínez en su batería de doble bombo, Moris con una guitarra esterefónica inventada por él que dividía las frecuencias graves y agudas, un guitarrista llamado Iván y Rocky Rodríguez en bajo. En esta primera formación interpretaban canciones de Ray Charles, los Teen Tops y los Beatles, entre otros artistas. Y es aquí donde comienzan a estrenar canciones de los beatniks como Rebelde o El Inédito Soldado. Una vez finalizado el verano en Hessel, Moris regresa a Palermo, donde se encuentra con un viejo amigo, Pajarito Zaguri. Junto a Antonio Pérez Esteves y Alberto Fernández Martín, dos músicos de jazz provenientes del mítico bar La Cueva, comienzan la segunda formación de los beatniks. Gracias a la incesante actividad de Pajarito, los beatniks consiguen ingresar en los estudios CBS el 2 de junio de 1966 para grabar su primer y único sencillo, con Rebelde en la Caraba y No Finjas Más en la D, ambos temas filmados por Moris y Pajarito. Esta fecha se convirtió en lo que muchos consideran como la primera grabación de rock argentina. Para promocionar la salida del sencillo, el 12 de junio de 1966, los beatniks brindaron recital a todo volumen subidos a una camioneta en Corrientes y Florida, y terminaron bañándose semidesnudos en unas fuentes frente a la discoteca Mau Mau. De esta forma, consiguieron llegar a varios medios de la época. La revista Así les dedicó la primera plana, aunque la edición sería secuestrada por el gobierno militar por considerarla como pornográfica. A pesar del empeño en su promoción, el sencillo Rebelde no alcanzó a vender más de 200 copias de las 600 impresas. Poco después, y tras un breve ciclo de actuaciones en el Teatro del Altillo, el grupo fue disuelto por Moris. Una vez separados los beatniks, Moris sigue realizando presentaciones en vivo, y componiendo las canciones que terminarían formando 30 minutos de vida. Entre ellas se encontraba Escúchame entre el ruido, originalmente bautizada como el abuelito. La misma data de 1966, al igual que Ayer no más, un tema con música de Moris y letra de su amigo, el poeta Pipo Lernud, quien se la llevó a Moris a su pensión de la calle Pellegrini, donde también llegaron a vivir Javier Martínez, Miguel Abuelo y el mismo Pipo. Esta canción aparece primero en el álbum homónimo de los gatos, solo que a pedido de la discográfica, con modificaciones en la letra debido a los temas que trataba. Esto se convertiría en un problema que Moris tendría reiteradamente en el futuro, y precisamente por eso, le costaría encontrar una discográfica que le permitiera publicar su álbum sin modificaciones. Es importante mencionar el aporte lírico que hizo Moris, ya que en la Argentina, de finales de los 60, prácticamente no existían letras que reflejen lo que la juventud argentina sentía. Por el contrario, varias letras de la época eran traducciones sin sentido, que no se parecían en nada a la manera de hablar de los jóvenes. Las letras de Moris no solamente eran osadas, más aún teniendo en cuenta que el país se encontraba bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Zonganía, sino también que representaban un cambio en la forma de composición. Un claro ejemplo de esto es el último tema del álbum Escúchame entre el ruido, que trata sobre la identidad sexual, un tópico impensable a explorar en esa época. Un año más tarde, en el invierno de 1967, los gatos se encontraban en los estudios TNT grabando la canción Madre, Escúchame. Entre varios amigos y músicos que se encontraban allí, Moris, a pedido del dueño del estudio, entra a la sala a grabar. Toma prestado una guitarra de 12 cuerdas del hito nevia y comienza a desprender los acordes de una composición aún no terminada, improvisando su letra en el momento, y que luego se convertiría en una de sus obras más recordadas. Fue así como Moris registra su clásico De Nada Sirve. Sin embargo, la cinta de este tema tendrá que esperar cuatro años más para ver la luz, hasta las sesiones de 30 minutos de vida. En ellas, se le agregó una pista de bajo ejecutado con la sexta cuerda de una guitarra cook y la improvisada percusión de Javier Martínez, golpeando un trapo puesto sobre un enorme parlante de un lesno. Además de Javier Martínez, 30 minutos de vida cuenta con la participación de varios músicos que no figuran en los créditos, entre ellos Claudio Gavis, Papo, quien por entonces era integrante de Los Gatos, y Richard Green, un organista inglés amigo del grupo. En enero de 1969, Moris, en busca de trabajo, visita a su amigo, el legendario productor, editor y empresario, Jorge Álvarez, cofundador del famoso sello Mandioca. Álvarez accede al pedido de Moris, permitiéndole grabar sus famosos 30 minutos de vida. El álbum fue grabado en los estudios TNT en Buenos Aires. Se utilizó una consola Ampex de cuatro canales, muy moderna para la época, manejada por los técnicos Salvador Barresi y Julio Costa. Además de sus letras excepcionales, el álbum contiene varios secretos de grabación y experimentaciones en el estudio. Un ejemplo de esto es la obra El piano de Olimpos. La misma se trata de dos grabaciones idénticas de Moris tocando el piano de su casa en Olivos, pero realizar la mezcla, las cintas se copiaron con un pequeño despasaje y posteriormente le añadieron una guitarra con guagua. Finalmente, en 1970, el álbum consigue ser publicado, dejando una huella imborrable en la historia del rock argentino y un legado de canciones como Pato trabaja en una carnicería, Esto va para atrás y El oso. Esta última es una hermosa composición que fue hecha a pedido de una maestra jardinera para cantar a sus alumnos. Fue así como un joven de 27 años bajo el nombre de Moris nos dejó como legado, entre otras cosas, un manual que hoy, 50 años después, sigue siendo leído y consultado por cualquier cantautor y poeta argentino y no deja de asombrar a cualquiera que lo escuche. Esto, que un amigo tituló 30 minutos de vida, empezará a rodar por los tocadiscos de esta ciudad o de cualquier lado. Y lo que pase con esta media hora de vida, es una historia que que todavía no se ha empezado. ¡Viva en un mundo feliz! Y lo que pase con esta media hora, es una historia que se ha empezado. Gracias por ver el video.